¡Tugu! ¡Tugu! ¡Ah! ¡Fúrio! ¡Ah! ¡Fúrio! ¡Aaah! ¡Aaaboo! ¡Aha!!! ¡Aaah!!! Dr casa! ¡Aaah! 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 ¡Hala, ό interdisciplinary! ¿Luego? ¡Ah! ¡Uper! ¡Apagamos de Uper! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Inciéndola a Uper! ¡Ya no lo ve! ¡Ya puede ver! ¡Ya no! ¡Uper! ¡Venga a hacer a Uper! ¡Inciéndola a Uper! ¡Ay, ayú! ¡Alman! ¡Adiós! ¡Dé! ¡Nasibar ya te da maté! ¡Ranji por siapa, Inger! ¡Ya papá, talón, Rani-Dé! ¡Main-main, Anji! ¿Quién dónde está aquí? ¡Jom! ¿Dónde está por aquí, ya? ¡Alará! ¿Dónde está aquí, Raju? ¡Dá, la! ¿Dónde está por aquí? ¿Quién dónde está? ¿Quién dónde está? ¡Más yo, Diego! ¡Dé! 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 ¡Alará! ¡Dé! ¡Alarí bien! ¡Há! ¡Dé! ¡Alarí nalá, tú! ¡Jom, ¡no! ¡Há! ¡Apala gibral, Bura-Bura! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Badro! ¡Icuta a un poquito! ¿Para dónde? ¡Ala, ¡Icuta a la! ¡Eh, ¡Nak ikut! ¡Nak ikut! ¡Eh, ¡Jangan! ¡Más, ¿ni? ¡Bien! ¡Bien! ¡Duduk a la derecha, ¡Diam! ¡Dajú! ¡Kemas! ¡Eh, ¡Dajau, Dianni! ¡Cepat! ¡Ah, ok! ¡Pegar! ¡Jangan intai, ya! ¡Ist! ¡Tak ada kerja, aku! ¡Eh, ¡Aka tengok bolan tu! ¡Dianna ila! ¡Ah! ¡Hm, ¡Apa tukar!